¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Laura por si no me conoces y una vez más les traigo un videíto de limpieza y en esta ocasión tuvimos una posada navideña como tres días antes creo bueno tres días antes de navidad y pues se hizo un poco desorden entonces aproveché dije porque ahorita que la casa está sucia voy a grabarles y en esta ocasión casi voy a limpiar toda la parte de abajo entonces voy a empezar con esta área que es la salita de la entrada chicas y se pueden dar cuenta el cojín bueno las que tal vez ya ven mis vídeos un poquito más el cojín que está ahí en ese sillón lo tenía en la decoración de otoño igual a cobijita entonces a veces ciertas cosas pueden transicionar de cierta temporada a otra y creo que si combina no se ve mal porque son colores muy neutrales entonces fue lo que hice y así me evité de gastar pues más dinero en comprar digamos algo más específico para esa área ahora me voy a pasar al comedor principal a recoger todo esto y al final les muestro un poco cómo quedó la decoración a navideña que al final bueno también ya ni pude subirles el vídeo porque la verdad estaba súper atrasada y yo sentía que ya no tenía caso de estar subiendo un vídeo faltando sólo dos días o una semana para navidad entonces ya mejor se los comparto en diciembre ya para este año 2020 y bueno aquí voy a terminar de hacer esto y ya después de paso a las otras áreas y y Ahora voy a recoger esta área y lo que voy a hacer es sacar todas las cosas que teníamos ahí porque aquí es donde mi esposo y yo estábamos decorando, no, estábamos haciendo los aguinaldos o los bolos, o sea, las bolsitas de dulces, aquí es donde lo estábamos haciendo, pero entonces voy a recoger todo esto y tratar de mantenerlo lo más organizado posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, esta es la realidad de mi cocina, pero ahorita voy a empezar a organizar un poquito la cajita del correo donde yo pongo todo lo que recibo, voy a organizar a tirar lo que ya no sirve o lo que ya digamos fue revisado y solo poner las cosas que aún faltan por revisarse y después ya, bueno, estoy aquí limpiando un poco la mesa y sacando todas las cosas y todas esas cajas las voy a reciclar, entonces por eso las estoy amontonando ahí, pero al final las voy a sacar y bueno es lo que voy a hacer. También estoy pensando, no sé ustedes qué opinen, de hacerles a cómo organizar mi pantry porque lo tengo hecho un desorden. Al principio pues lo tenía todo organizado, pero ustedes saben que, o sea, no se puede mantener siempre así porque uno saca, mete y de repente andas apurada cuando andas cocinando y mete rápido algo, sacas algo así rápido, entonces creo yo que ya está muy desorganizado y ya amerita un video, pero no sé, estaba pensando y creo que tal vez sí lo voy a hacer. Y bueno, aquí voy a limpiar un poquito el tapetito de campanita y su comidita. Chicas, las invito a que le den like al video si les gusta y pues si les gusta este tipo de videos, me gustaría que igual se suscribieran para apoyarme. Aún somos una familia súper pequeñita, pero espero en Diosito que algún día pueda crecer más. Y bueno, las invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron, muchas gracias, así que bueno, las dejo con el video y espero se queden conmigo hasta el final. Y bueno, las dejo conmigo hasta el final. Chicas, ya que terminé de lavar los trastes y acomodarlos y todo eso, voy a sacar toda esta basura que ya amontoné, amontoné iba a decir, que amontoné, entonces voy a sacar todo lo que va a reciclaje y lo demás, bueno, al bote verde y ya es todo lo que voy a hacer. Ahora voy a juntar toda la basurita grande con la escoba y ya el resto lo voy a aspirar. Como ya les he comentado en otros videos, siempre hago eso, nunca, obvio, no tengo que usar la aspiradora para recoger la basura grande porque se me puede descomponer y bueno, a mí me ha funcionado. Chicas, ahora sí nos pasamos a la sala y para empezar voy a prender las luces de mi arbolito para estar más en armonía y voy a empezar a recoger todos esos dulces, creo que eran dulces lo que estaba ahí en el centro de mesa, hay que recoger todo eso y bueno, organizar un poco y ya después voy a recoger todos los, ¿cómo se llaman? Todas las cobijitas que están ahí en los sillones, voy a doblar todo eso y los voy a llevar al closet de arriba y ya para tener todo organizado. ¡Gracias! 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 Chicas, ya se va viendo la diferencia de que ya está quedando más limpio, pero bueno, aún faltan algunas cositas y pues ya estoy por terminar el centro de mesa y ya después voy a recoger algunas cosas que están por ahí regadas y voy a limpiar un poquito los estantes, así algo rapidito, una pasadita y ya. Entonces sí, sería todo, ahora solo voy a aspirar en un momento y ya sería todo y ya por fin les muestro cómo quedó de limpio. Gracias, galera. Y Mm-hmm. Y Mm-hmm. Chicas espero que les haya gustado este video Las invito a que le den like si les gustó Igual suscríbanse si aún no lo han hecho Y si ya lo hicieron muchas gracias Espero que este video las motive para limpiar su casita Y puedan limpiar conmigo Limpiemos juntas Así que las veo en un próximo video Cuídense mucho, las quiero Bye